Recientemente descubrimos fósiles del antiguo terror alado de Mongolia. Un colosal terosaurio con una envergadura de casi 10 metros. Esta criatura tenía el tamaño de una pequeña aeronave y alcanzaba una altura comparable a la de una jirafa grande cuando estaba en el suelo. Incluso existe la posibilidad de que haya sido el mayor animal volador que haya existido. Vivió hace aproximadamente 70 millones de años en un hábitat cálido y seco lleno de dinosaurios. Este depredador acechaba a su presa en el suelo. Así que sí, los dinosaurios bebés podrían haber sido su comida favorita. Aún no tenemos un nombre para este fósil mongol, pero es un descubrimiento innovador por ser el primer terosaurio de su tamaño encontrado en esta parte del mundo. Y no fue el único terosaurio aterrador. Hace 70 millones de años, la Tierra lucía muy diferente a como la conocemos hoy. Imagina un mundo donde los continentes no estaban en sus posiciones actuales, sino que se agrupaban de diferentes maneras. Aún no existía el Océano Atlántico. Apenas se estaba formando. Pronto, Sudamérica se separará de África e India se convertirá en su propia isla independiente. Eran los últimos días de la Era Mesozoica. Este periodo se dividía en el Triásico, Jurásico y Cretácico. La Tierra estaba cubierta por océanos y mares poco profundos, con muchas islas en América del Norte, Europa, Asia y África. Partes de lo que ahora son los Estados Unidos estaban bajo el agua, entre las montañas rocosas, los apalaches y los Ozarks. Si observáramos específicamente a Virginia durante este tiempo, la encontraríamos sumergida bajo un mar poco profundo, parte del antiguo Océano Atlántico. El clima era sorprendentemente templado. Los océanos y el planeta en general eran más cálidos y no tenían hielo en los polos. Primero comenzaron a aparecer plantas con flores, lo cual fue una gran noticia para insectos como las hormigas, abejas y mariposas. Y por supuesto, fue una época en la que enormes animales, incluidos nuestros dinosaurios favoritos, vagaban por la Tierra, dominaban los mares y controlaban los cielos. Pero no solo eran dinosaurios, muchas nuevas especies de animales estaban apareciendo. Entre ellos estaba el gigante Quetzalcoatlus. Imagina un reptil volador enorme con alas tan anchas como las de un avión de combate. Fue nombrado en honor a una deidad azteca, pero llamémoslo Quetz para abreviar. Los Quetz vivieron junto a los dinosaurios, pero no eran dinosaurios. Pertenecían a una familia de majestuosas criaturas voladoras, la Ashdarchidae. Estas increíbles bestias fueron nombradas en honor a un dragón de la mitología uzbeca. No es difícil ver por qué. Viviendo en el período del Cretácico Tardío, hace alrededor de 85 a 75 millones de años, Quetz y sus parientes dominaban los cielos. Tenían poca competencia de los dinosaurios no voladores y menos aves de las que vemos hoy en día. Tenían adaptaciones especiales para mantenerse ligeros para el vuelo, con huesos llenos de huecos y cavidades que reducían el peso. Y no solo eran voladores, también eran hábiles caminantes. Paseaban por el suelo como cigüeñas. Pero había otro gigante menos conocido llamado Hatzegopteryx. Vamos a decirle Hatz. Esta bestia fue descubierta en Rumania en los años 70. Es una joya oculta en comparación con el más famoso Quetz. Ambos tenían envergaduras de más de 12 metros. Eso es tan grande como un autobús escolar. Para darte una idea, el animal volador más grande de hoy, el albatro cerrante, solo tiene una envergadura de más de 3 metros. Hatz tenía su hogar en la isla Hatak. Este lugar era como un paraíso para estos pterosaurios. Rico en bosques, ríos y una vida silvestre diversa, incluidos dinosaurios enanos. Con pocos depredadores y abundantes recursos, Hatz creció hasta alcanzar proporciones enormes. Tenía una mandíbula poderosa, un cuello fuerte y un cuerpo robusto, lo que lo convertía en un depredador formidable. Incluso podría haber cazado dinosaurios. Sorprendentemente, a pesar de su pesada constitución, Hatz podía volar. Tal vez no largas distancias, pero probablemente usaba sus alas para explorar la isla. Las películas a menudo hacen que los dinosaurios parezcan más terroríficos de lo que eran en la vida real. Pero hubo algunos que en realidad eran más aterradores en la realidad que en la pantalla. Uno de ellos es el Dilophosaurus. Tal vez lo recuerdes como un pequeño dinosaurio escupidor de veneno que tuvo un papel menor en Jurassic Park, pero en realidad se lo conocía como uno de los reyes de la era jurásica. Vivió hace unos 180 millones de años, un poco antes que los pterosaurios que mencionamos. Enfrentó condiciones duras, con estaciones extremas y en grandes desiertos. Los primeros fósiles de este monstruo fueron encontrados en los años 40 en el norte de Arizona, pero fueron confundidos con los de otro dinosaurio llamado Megalosaurus. Años después, se halló un nuevo fósil en la misma área y tenía algo especial, dos crestas en su cabeza. Esto significaba que no era un Megalosaurus después de todo, así que recibió un nuevo nombre, Dilophosaurus, que significa lagarto de dos crestas. Contrario a lo que mostró Jurassic Park, el verdadero Dilophosaurus no tenía un volante alrededor de su cuello. En cambio, tenía dos grandes crestas en su cabeza, las cuales probablemente usaba para exhibirse o encontrar pareja. Este Dilophosaurus no era pequeño. No era tan grande como algunos dinosaurios posteriores, pero aún así era enorme, aproximadamente del tamaño de un coche grande. Pesaba alrededor de 399 kilogramos, similar a un oso pardo. Fue el animal terrestre más grande de América del Norte durante su época. El Dilophosaurus era feroz. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes afilados perfectos para cazar tanto peces como animales terrestres. Probablemente depredaba animales grandes, incluso otros dinosaurios. Sus brazos eran fuertes y tenían garras afiladas, lo que lo convertía en el principal depredador de su época, dominando toda América del Norte. El período jurásico tardío en América del Norte era un lugar difícil para vivir en general, en especial en el oeste de los Estados Unidos. Las estaciones secas eran severas y solo los dinosaurios más grandes podían sobrevivir. Era como una tierra de gigantes. Pero el tamaño no era lo único que importaba. Había dinosaurios más pequeños que podían defenderse por sí mismos. Uno de ellos es el Ceratosaurus. Causó un gran revuelo cuando fue descubierto en 1883. Aunque sus fósiles son difíciles de encontrar, sus características únicas lo hacen fácil de reconocer. Además, los fósiles estaban casi completos, lo que nos ayudó a describirlos rápidamente. Tenía un rostro que podría asustar a cualquiera. Filas de dientes afilados, protuberancias óseas sobre sus ojos y su característica más icónica, un cuerno en la nariz que probablemente se usaba para exhibición o combate. Este le valió al Ceratosaurus su nombre. Sin embargo, nuestras primeras reconstrucciones estaban equivocadas sobre su tamaño y postura. El Ceratosaurus era un depredador de tamaño mediano, pero algunos individuos podían llegar a medir hasta 6 metros y pesar más de 907 kilogramos. ¡Como un bisonte robusto! A pesar de su tamaño menor en comparación con otros dinosaurios, no se quedaba atrás. Tenía patas fuertes para correr y brazos pequeños pero prénciles. Es probable que el Ceratosaurus cazara una variedad de presas, incluidos otros dinosaurios y posiblemente peces y animales más pequeños cerca de fuentes de agua. Lamentablemente, el reinado de estas majestuosas criaturas llegó a un final abrupto hace aproximadamente 66 millones de años. Durante mucho tiempo creímos que fue debido al impacto de un asteroide. Pero nuestras nuevas simulaciones informáticas muestran que el principal culpable podrían haber sido los volcanes. Las erupciones volcánicas expulsaron lava llena de gas durante aproximadamente un millón de años. Esto provocó cambios graduales en la temperatura y los niveles de carbono en la atmósfera terrestre. La Tierra se volvió más oscura y más tóxica. Sorprendentemente, el impacto del asteroide que formó el cráter de Chicxulub en México podría no haber liberado tanto gas como se pensaba anteriormente. Por supuesto, aún tuvo otros efectos devastadores. Levantó nubes de polvo que oscurecieron la luz solar y provocaron una rápida caída de la temperatura. También causó un tsunami masivo y agravó la situación climática. Sin embargo, existe la posibilidad de que la extinción en sí misma haya ocurrido debido a los volcanes y que el asteroide solo haya sido un clavo en el ataúd. Aunque aún no está completamente confirmado. Cualquiera que fuera la razón, el período cretácico terminó y estos seres increíbles desaparecieron de la Tierra para siempre. El 80% de las plantas y animales del mundo se extinguieron para siempre. No individuos, sino especies enteras. Desde la extinción de los pterosaurios, los animales voladores más grandes han sido mucho más pequeños. Por lo tanto, existe la posibilidad de que nos falte un eslabón en nuestros registros fósiles. Quizá algún día lo encontremos y transformemos nuestra comprensión de la evolución de las aves.